La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Estás escuchando el Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el Abierto en esta mañana de martes. Mañana en el que se ha publicado en el BOE la ley de amnistía, es decir, ya está en vigor la polémica ley de amnistía a las 7 y media. Repasando el BOE nos hemos encontrado ya la publicación de la norma. Nos acompañan en el análisis Carlos Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Estefanía Molina, muy buenos días. Muy buenos días, Sánchez. Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días, Ángeles. Carlos Sánchez ha cometido una imprudencia al llegar de decir bueno, se acabaron las elecciones y él mismo cuando lo ha dicho, ha dicho, bueno, bueno, espera, espera. Los de la Leticia somos unos románticos. Sois unos románticos. Veremos a ver qué pasa, que todavía tenemos el escenario catalán abierto, después iremos a él, porque también ayer hubo novedades ahí con la Constitución del Parlamento y la Constitución de la Mesa del Parlamento, presidida por Josep Ruhl de Juntspark Cataluña. Pero vamos con una de las consecuencias que ha tenido las elecciones europeas aquí en España, porque es verdad que la misma noche electoral hablábamos de las consecuencias en Francia, donde inmediatamente Emmanuel Macron convocó elecciones. También esa petición de moción de confianza al canciller Olaf Scholz por los malos resultados cosechados por la socialdemocracia en Alemania. Y decíamos, bueno, pues aquí en España de momento no ha habido movimientos políticos. Pues sí, 24 horas después ha habido movimientos políticos, porque ya el mismo domingo el portavoz de Sumar, Ernest Hurtasun, dijo que Sumar tenía que empezar un proceso de reflexión por los malos resultados en las elecciones europeas. Y eran unos malos resultados que no habían sido un caso aislado. En Galicia, que además es el feudo de Yolanda Díaz, ni siquiera entraron en el Parlamento. En Euskadi entraron por los pelos. En Cataluña, los comunes no obtuvieron el resultado que esperaban. Y horas después de ese anuncio de Hurtasun, de ese inicio de abrir la puerta a un proceso de reflexión, comparecía, sin preguntas, la líder del partido, Yolanda Díaz, para anunciar. La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino. Ana Fernández Vila, hola de nuevo. Hola de nuevo, Áñez. Ahora Sumar, Ana, tendrá que decidir qué hace, ¿no? Cómo sigue sin Yolanda Díaz, sobre todo porque este era un proyecto muy personal de Yolanda Díaz. Sí, con su decisión, efectivamente, Yolanda Díaz renuncia a ese proyecto que lanzó hace apenas un año, que todos coinciden en el espacio, que era una de las marcas, una de las características de ese espacio era que era un proyecto muy personalista. Y con ese proyecto, lo que ella se puso como objetivo era aglutinar bajo una sola marca la de Sumar a toda la izquierda alternativa. Eso ya no se va a dar. Yolanda Díaz, eso sí, se va a medias, va a seguir coordinando el grupo parlamentario, que se sigue llamando Sumar, por cierto, y también va a seguir coordinando la acción dentro del gobierno del socio minoritario, porque ella va a seguir de vicepresidenta segunda y de ministra de Trabajo. Pero sí renuncia al liderazgo de Sumar tras los sucesivos batacazos electorales y después de que sus socios ya le hayan dejado claro que no se van a integrar orgánicamente en su partido, tras esas duras críticas que se han precipitado en los últimos días tras las elecciones europeas, sobre todo por la falta de democracia interna y por menospreciarles. Ayer mismo, en Hora 25, el nuevo líder de Izquierda Unida, Antonio Maillo, explicaba algunos de los problemas que se han encontrado en este tiempo y que en parte tienen que ver con la gestión que ha hecho Díaz del Espacio. Es evidente, y ella con mucha honradez lo ha hecho hoy, que hay cosas mejorables sin lugar a dudas, y una de ellas ha sido la necesidad de crear un espacio mucho más horizontal y de igualdad entre los actores que formamos parte del proyecto. Ella misma reconoció ayer en ese anuncio que hizo a través de un vídeo sin preguntas que llevaba meses notando que no estaba liderando bien el espacio, que estaba dejando de hacer lo que le gustaba, que es ser lo que se le da bien, quien dice que es ser ministra de Trabajo, así que toma esta decisión que llevaba días meditando, eso nos decían ayer desde su equipo. Y esto ahora abre una nueva etapa, otra, en el proceso de reconstrucción de la izquierda alternativa, y los partidos que se sitúan en este espacio, entre los que está Izquierda Unida, también Más Madrid, ECUO, Los Comunes o Compromís, que ya se había, por cierto, quedado fuera del proyecto de Sumar hace mucho tiempo, ya van tomando posiciones. La sensación generalizada, según lo que nos cuentan los dirigentes de estos partidos, es que el paso atrás de Díaz ha sido una buena decisión, una decisión sensata, que es lo que tocaba, y Maillo en Hora 25 hablaba ayer de que empieza la era post-Sumar. Yo creo que estamos en un escenario post-Sumar, como espacio aglutinador, y yo creo que tenemos una responsabilidad, que es incorporar a la gente que se ha sentido ahí en el camino más alejada. Planteaba ayer Maillo directamente que habrá que hablar con Podemos, un Podemos que sale de unas europeas crecido y convencido de que se ha demostrado con esos dos eurodiputados que tienen fuerza de sobra, esto dijo ayer literal Yone Belarra, y que tienen capacidad de disputar de nuevo el liderazgo a la izquierda del PSOE. Ana, gracias. A vosotros. Ha durado poquito, ha sido corto el camino de Yolanda Díaz al frente de ese proyecto personal que era Sumar. Sastre, si te parece, repasamos lo que ha ocurrido en Sumar hasta llegar al punto al que hemos llegado. En una de las entrevistas después de ganar Roland Garros, ha dicho Carlos Alcaraz, a veces es bueno sentir que no eres tenista. Se sabía que Sumar no era exactamente un partido, sin saber exactamente lo que Sumar era. Al principio era un jaleo definirlo en las crónicas y tenías que echar mano de un glosario de ciencias naturales o de tecnología. No era un partido, sino un espacio, una plataforma, una corriente, un artefacto. No quedaba muy claro cómo llamar a lo de Yolanda Díaz, que era como en realidad más se llamaba a Sumar mientras se criticaban los personalismos. Lo de Yolanda Díaz. No va de partidos, no va de siglas. Sumar no va de esto. Sumar va de inteligencias colectivas. De la Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, llegaban balances de bajadas del paro y subidas del salario mínimo, acuerdos con los sindicatos, discrepancias con la patronal. De la Yolanda Díaz, coordinadora de Sumar, llegaban declaraciones que muchas veces decían sin decir mucho, como cuando a las reuniones o a los mítines los llamaba proceso de escucha, mientras alargaba el misterio sobre si ella iba a ser lo que todo el mundo ya sabía que ella acabaría siendo. Sumar está culminando su tarea. Me queda ya muy poquito de España por recorrer. Estoy muy ilusionada y les he dicho que sí, que pronto voy a tomar esa decisión. Otras veces llegaban silencios estruendosos, como aquel día en que Sumar quedó fuera del Parlamento de su comunidad, Galicia, pero no supimos nada de ella hasta pasadas las horas. Quedaron fuera de Galicia y se quedaron con un diputado en el País Vasco. Sumar se medía en las urnas mientras trataba de encontrar una solución que encajara a los comunes, Izquierda Unida y Compromís y Más Madrid y Eco, y donde fue evidente desde el principio la incompatibilidad con Podemos. Lo que queremos con el partido de Yolanda, con Sumar, es un acuerdo. Somos formaciones diferentes, pero queremos concurrir juntas a las elecciones. Pasó luego lo que se sabía ya de entrada que pasaría. Podemos y Sumar encajaron y acabaron por romper. En su décimo aniversario, Podemos ha resistido en unas europeas que precipitan el relevo en Sumar, que venía de decir en mayo lo que Pedro Sánchez llegó a decir hace un tiempo, que necesitaba a su izquierda una marca fuerte con la que llegara a acuerdos. Acuerdos como el que le mantienen en el gobierno. Es una organización que nace ahora mismo, tenemos la ejecutividad desde hace una semana, que no solamente nos vamos a consolidar, sino que vamos a ser decisivos y decisivas para este país. Esto decía Yolanda Díaz en mayo. Cuando empezaron a surgir nuevos partidos que parecía que fueran a acabar con el bipartidismo, escribió el politólogo Pablo Simón que la prueba para saber si esos partidos durarían estaba en si iban a sobrevivir o no a sus fundadores. Claro que esa norma servía para los nuevos partidos y Sumar era otra cosa. A veces era un tenista y otras veces no lo era. Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar el análisis de atrás para adelante porque después nos preguntaremos y ahora qué puede pasar con este espacio y después el efecto que esto puede tener, que la dimisión de Yolanda Díaz al frente de Sumar puede tener en la estabilidad del gobierno de coalición. Pero empezando por atrás, Carlos, ¿cuál ha sido el problema de Sumar? Yo creo que así no hay un único problema. Yo creo que hay multifactores. El primero fue yo creo en el año 2021, creo que es una cadena de errores que se ha producido desde el año 2021 con la dimisión de Pablo Iglesias. Realmente inexplicable, apenas dos años después de que fuera vicepresidente del gobierno, una oportunidad histórica, pues él se marcha. Y se marcha además eligiendo a dedo a su sucesora o a su sucesor. Es decir, que realmente ese es un segundo error. El tercer error tiene que ver con que se hace un, se crea un espacio, se intenta crear un espacio demasiado personalista. Y eso yo creo que en la izquierda clásica, pues no sienta bien. Y a partir de ahí yo creo que el mayor error de todos es el último, es cuando se crea un partido político que se llama Sumar. Yo creo que mucha gente viene de la vieja izquierda desde los años 70, sabe lo que era la Plata Junta, la Plataforma y la Junta Democrática. Es decir, y la izquierda se ha movido muy bien lo que es en las plataformas, porque puede sumar realmente. No sumar como partido, sino sumar voluntades. Sobre todo cuando los partidos que están ya en Cataluña, que están en la Comunidad Valenciana o están en Madrid, están ya consolidados. No son partidos que nacieron hace tres meses. Por lo tanto yo creo que que era un partido político que se llamaba Sumar, creo que fue un error político. Una plataforma hubiera sido mucho más inteligente y hubiera habido un reparto de poder mucho más equilibrado. Y eso se paga. Ignacio. Yo creo que es más fácil diagnosticar los problemas que qué se ha hecho mal. Es decir, creo que esto partía con un problema de partida, que es un espacio hiperfragmentado. Sumar es una coalición con más de una docena de partidos. Con una división de nacimiento prácticamente, que era el enfrentamiento con Podemos. Y a partir de ahí nos hemos encontrado con quien probablemente ha sido de las mejores ministras de trabajo de la historia, yo creo, con los datos que tiene, con los pactos que ha llegado, con las reformas que ha abordado. Alguien capaz de poner de acuerdo al gobierno y a la oposición ha sido incapaz de conseguir una paz en ese espacio. Probablemente por errores propios también, no solamente por la complejidad del reto. Hay una frase que me decía hace poco una dirigente de Sumar y que creo que resume muy bien lo que ha ocurrido. Mucha gente en la izquierda pensaba que Sumar era el primer capítulo de la nueva temporada y era el epílogo del anterior. Y con esa metáfora están ahora todos. ¿Y ahora cuál es la nueva temporada? ¿Qué pasa ahora? Porque además hay que entender que Sumar es al mismo tiempo un partido instrumental o político en el cual hay unos estatutos, una dirección, que a su vez se llama igual que una coalición de otros muchos partidos. ¿Qué va a cambiar ahora? Pues de entrada tendrá que haber un nuevo líder de Sumar, el partido, que es la dimisión formal que ha tenido Yolanda Díaz, la primera que hay que abordar, que a partir de este jueves hay una primera reunión de la ejecutiva de este partido para decidir cómo es el proceso, probablemente una gestora, después una elección de un nuevo líder o una nueva líder. Pero luego está la parte más complicada, que es, y este Sumar, que es un partido con recursos, con presupuesto, con diputados, con dirigentes, con cuadros, cómo se va a relacionar con todos los demás, los pequeños y los grandes, porque allí tienes partidos muy, muy grandes o mucha tradición, como es Izquierda Unida, como es Más Madrid, como es Compromís, como es Los Comunes, y luego cosas mucho más pequeñas. Pero ahí, probablemente, donde más ha fallado Yolanda Díaz ha sido en la relación con todos los demás partidos de su espacio. Pues, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo no hay nadie ahí que te defienda que haya sido una buena decisión nombrar una candidata muy desconocida, como era Estrella Galán, al frente de una competición electoral contra la candidata más conocida del otro espacio, la más valorada, la más potente, la más hábil, que es Irene Montero. Esto hoy todo el mundo lo dice, pero también lo decían antes, que era un error. El problema es que cuando Yolanda Díaz tomó esa decisión no se encomendó a nadie. Fue una decisión personal. Fue una decisión personal, con lo cual, al final, lo que te provoca eso es que cualquier error, y ha habido varios en este último año, no sé si solventables con otro tipo de decisiones, porque era una situación de partida muy difícil, se convierten en horreles exclusivamente tuyos. Y el resto del espacio te dice, oye, no podemos seguir funcionando así. Lo que no sé es cómo se hace a partir de ahora. Sí sé cuál es probablemente la solución, un sistema más democrático de gobierno dentro de los partidos, pero claro, sigue siendo muy complejo, porque esto es un poco como las batallas medievales entre el rey y los nobles, en esa pugna que ha habido históricamente entre el primo y los interpares en cualquier relación que existe dentro de una organización. El líder del espacio tiene que tener capacidad de maniobra, sobre todo cuando está tan fragmentada la decisión, pero los partidos quieren también su autonomía. Y ninguno de esos partidos está dispuesto a disolverse en una sociedad común mucho mayor. No lo ha logrado Izquierda Unida en 40 años, que sigue teniendo partidos dentro, como para lograrlo sumar en año y medio. Y a partir de ahí creo que es donde se abre un espacio muy complicado, donde el debate de fondo siempre será el mismo. Si nos va, sí, entre dos, vamos a poder solucionarlo, mientras existan dos listas o dos candidaturas o dos organizaciones que además tienen unas enemistades personales enormes después de tanto tiempo y de tanto roce, es muy complicado. Sí, para mí el primer elemento es la cuestión del liderazgo. Yo creo que se puede ser un buen ministro o un excelente ministro para la ideología concreta a la que sirve el espacio a la izquierda del PSOE, pero uno no tiene por qué ser un buen líder que gestione equipos humanos enfrentados como es el espacio a la izquierda del PSOE. Y para mí esa es la cuestión principal, tal vez haber sobreestimado las capacidades de Yolanda Díaz, que las tiene para gestionar, pero no a lo mejor para ser una líder carismática que mueva masas. Y de ahí, para mí, se deriva la segunda, que es que sumar no existe. Sumar no es un partido, no existe. Y la persona que se ponga al frente de todas las izquierdas, la izquierda del PSOE, que son muchas y muy diversas y muchas enfrentadas, tiene que ser consciente que su papel es gestionar esa especie de tinglado tal que nadie se sienta de menos. Y ahí yo creo que hay quien ha querido ponerle a sumar una ideología prácticamente como de socialdemocracia nórdica, como si España fuera una socialdemocracia nórdica. No es el caso. España, desgraciadamente, no tiene los datos económicos de una socialdemocracia nórdica. Tiene muchos problemas territoriales que no existen en el norte de Europa, pero es que ya existen partidos que integran a sumar, que son Compromís, Más Madrid, Podemos, hasta que se marchó, Los Comunes, etc. Y ahí yo creo que ha habido muchos errores de decisiones que a lo mejor ella sí tendría que haber tomado. Así como se impuso la candidata a Estrella Galán, hubo otras que no se han tomado. El enfrentamiento con Podemos, tal que hoy está en el grupo mixto, que los comunes en el Parlamento de Cataluña anticiparan elecciones, por ejemplo, que no se abrieron a apoyar los presupuestos, y otras tantas. Entonces parece que a veces sí que ejercía su liderazgo y otras, cada uno tomaba la voluntad por su mano. Entonces, para mí esto básicamente es lo que ha lastrado a nivel de composición y organización. Luego también una reflexión, que yo creo que tiene que hacer la izquierda a izquierda del PSOE, si le conviene presentarse en todos los territorios. Porque está claro que hay territorios como Cataluña, bueno, perdón, Cataluña no, Euskadi, Galicia, donde ahí es muy difícil que rasquen representación y si asumimos que hoy en España se gobierna por bloques, el bloque del presidente del gobierno, el bloque plurinacional, también llamado el bloque Frankenstein, a lo mejor no necesita que Podemos y su mar se presenten en Galicia y en el País Vasco, porque ya tienes marcas allí muy potentes, como el Venega, como Bildu, exactamente, que sacan esa representación y atraen el voto joven. Y luego, por último, yo creo que hay una crisis de fondo ideológica, y esto no es culpa de Yolanda Díaz. La crisis ideológica que atraviesa ese espacio, por mucho que Podemos haya sacado 800.000 votos en las elecciones europeas, es que en España ya no estamos como en el año 2014, cuando creció todo ese partido político. Uno, la crisis monarquía o república ya no está viva como entonces. Ha habido una renovación al frente de la jefatura del Estado. Dos, la crisis de austeridad que detonó el crecimiento de Podemos no se ha saldado como entonces. La Unión Europea ha abierto el grifo y ha habido fondos para ayudar a los ciudadanos a que no se empobrezcan. Por último, hoy se publica la amnistía. El tema territorial ya está de salida. Todo aquello que favoreció una izquierda a la izquierda del PSOE, yo creo que ya no es el motor que dinamiza el espacio, por tanto es muy difícil dinamizar todo ese conglomerado. Y por último, yo creo que aquí es el factor que da pie a lo siguiente que seguramente hablaremos, es que Pedro Sánchez se ha convertido en el líder moral indiscutible de ese espacio. Y yo creo que esta campaña para las europeas en parte ha sido una opa del PSOE al votante sumarita, en el sentido del reconocimiento de Palestina, la cuestión del aufer, fachosfera, etcétera, la ultraderecha mundial. Entonces yo creo que ya tenemos un PSOE que se ha comido a ese espacio. Déjame que incorporaremos ahora también lo que dice el gobierno, porque tiene que ver, siempre hemos escuchado a Pedro Sánchez, la primera vez lo dijo en este mismo programa, la importancia de tener una izquierda a su izquierda, a la izquierda del PSOE fuerte, y continuamos con el análisis. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Carlos Sánchez, Estefanía Molina e Ignacio Escolar. Decíamos, ¿cómo va a afectar esto también al gobierno de coalición? Yolanda Díaz es vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Trabajo. ¿Cómo va a afectar su dimisión al gobierno de coalición? Es verdad que el Partido Socialista, que Pedro Sánchez va a tener que mirar con mucha atención lo que pase a su izquierda, porque es consciente de la importancia de que esa izquierda a su izquierda sea una izquierda fuerte. En Moncloa dicen, además, que ahora empieza realmente la legislatura. Y de hecho, Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. A pesar de la presión del Partido Popular, a pesar de estos movimientos a su izquierda, en el PSOE descartan, en el gobierno descartan una convocatoria electoral. Sí, ese fue el primer mensaje que quiso lanzar ayer desde Ferraz la portavoz de la Ejecutiva Federal. Después, además, de reunir a ese órgano del partido con Pedro Sánchez a la cabeza, que se descarta totalmente adelantar las elecciones. Ahora es cuando se abre un tiempo en el que toca, en el ámbito de las cámaras legislativas, volver a la normalidad, ya que este gobierno de coalición progresista siga legislando para mejorar la vida de los españoles y españolas. Así que, si alguien esperaba algún tipo de adelanto electoral, que abandone toda esperanza, porque tenemos gobierno progresista para ganar. Lo que ocurre, Ángels, es que esa renuncia de la vicepresidenta Yolanda Díaz al liderazgo de Sumar sirve a la derecha para alimentar el discurso sobre la inestabilidad de la coalición. Eso, unido también a la alianza de los partidos independentistas en Cataluña para quitar la presidencia del Parlamento al PSC, complica el relato del PSOE que ayer quiso salir a dejar claro ese mensaje, que no habrá adelanto electoral y que el gobierno, aunque no tenga presupuestos, si esté pendiente del futuro de Esquerra y Junts, intentará ahora poner el foco en la gestión y la actividad legislativa, entre otras cosas porque el PSOE quiere poner el foco en ese programa de medidas de regeneración que prometió el presidente del gobierno después de los cinco días de reflexión. La decisión de la vicepresidenta segunda ha generado desconcierto en el ala socialista del gobierno, donde confían en que todo quede en el ámbito interno de Sumar, que no afecte, por tanto, a la coalición. En público, el mensaje que manza la Moncloa es de respeto a la decisión de Yolanda Díaz. Son cuestiones domésticas, dicen, pero en privado sí que hay miembros del Ejecutivo que admiten no entender este paso que da la vicepresidenta segunda. Dicen que ha querido tejer un liderazgo de alfombra roja que no ha entrado a pelear. Guillén, gracias. Hasta luego. Claro, retomando las palabras que decía Estefanía, que hablaba, bueno, es que también este espacio de la izquierda se encuentra con que habrá el nuevo líder moral de la izquierda, de toda la izquierda en el sentido más amplio, es Pedro Sánchez por sus movimientos tanto económicos como en política internacional, pero se da la paradoja, Carlos, que se convierte en el líder moral de todo ese espacio, pero necesita ese espacio si quiere aspirar a revalidar mandatos. Sí, lo comentaba también José Luis Astre y tú misma, ¿no? Es necesario una izquierda, la izquierda del Partido Socialista fuerte, para que el Partido Socialista pueda mantener el gobierno de coalición. Eso casi es una obviedad. Claro, cuando el Partido Socialista ocupa ese espacio, pues no le queda terreno. Yo creo que el Partido Socialista tiene que plantearse en términos menos tácticos y más estratégicos lo que pasa en lo que queda de legislatura. ¿Qué quiero decir con esto? En que tiene que pensar en que tiene que abrirse a la derecha. Cuando va a abrirse a la derecha no digo que se haga de derechas. Lo que estoy diciendo es simplemente que tiene que buscar nuevos espacios de apoyo, nuevas bases sociales que yo creo las ha perdido. Y claro, eso lo vio bien Felipe González en los años 80. Es decir, yo tengo un partido a mi izquierda, que era el Partido Comunista, que era mucho más fuerte de lo que podía ser hoy en día la izquierda, y dijo, pues ese espacio no me voy a meter, porque ese espacio es el que algún día, cuando yo gane mucho por la derecha, si les necesito me van a ayudar. Y eso es lo que ha pasado históricamente. Y yo creo que ahí el Partido Socialista tiene que empezar a mirar más a su derecha, precisamente para que ese espacio político quede más nítidamente libre, para construir algo distinto. Pero claro, viendo la experiencia histórica de lo que ha sido este país, es decir, las confederaciones nunca son buenas. La Primera República se hundió precisamente porque se iba a hacer un país confederal. Y en las organizaciones políticas ocurre exactamente lo mismo. Las confederaciones son muy peligrosas si no tienes una extremada inteligencia política para entender que el conflicto forma parte de cualquier organización. Pero claro, se puede llevar a lo que nos ha llevado ahora mismo, crear el reino de taifas en cada una de las comunidades españolas, y te lleva a un desastre político. Lo que yo no sé si eso que propone Carlos Ignacio, del Partido Socialista, confiando en tener a su izquierda un espacio fuerte, cuando esto sea posible, ganar espacio por la derecha, ensanchar por la derecha, y no sé si en el clima de polarización que vivimos ahora mismo, esto es posible. Yo creo que esto era posible en los 80, pero ahora no es posible. No es posible porque en la situación tan extremadamente polarizada que hay, el centro, que era el sitio tradicional desde el que se ganaban las elecciones, ahora hace mucho tiempo que no existe. ¿Dónde está el votante de centro Isabel Díaz Ayuso? Que me lo enseñen. ¿Dónde existe? En las europeas de ahora, fíjate. Pero a eso me refiero, que es que para bien y para mal, yo creo que más para mal que para bien, la realidad es que las sociedades de todo el mundo están cada vez más polarizadas. Y eso significa que aunque tú no te muevas, te vas a la izquierda, porque hay un estiramiento del espacio político hacia la derecha. Hay que recordar que acaba de entrar en la derecha un partido aún más ultra que Vox, que directamente habla de encarcelar a gente por llevar tatuajes, y que, en fin, que a partir de ahí esto mueve la realidad política y tú, estando en el mismo sitio, te vas a la izquierda, sin haberte movido de sitio, sin haber hecho absolutamente nada. ¿O es que reconocer a Palestina que algo que aprobaba el PP es moverse a la izquierda? Pues si estaban de acuerdo todos hace apenas una década. Es decir, que es verdad que Sánchez ahora se ha comido parte del voto de izquierdas. También porque el ataque tan brutal de la derecha judicial, política, mediática, sobre Pedro Sánchez ha generado una adhesión desde la izquierda, con algo que además generaba simpatías en la izquierda, porque esto del Laufer toda la izquierda lo ha sufrido, lo ha vivido, llevaba mucho tiempo diciendo a ver si el PSOE se entera de que existe. Con lo cual, esto es en parte lo que explica el resultado, pero no funciona tan táctica la política para decir, bueno, pues ahora tú apuesta un poco más por un votante centrado para que yo me pueda centrar. No existe esa posibilidad, por mucho en el PP lo desearían también, tú Abascal, dedícate a los ultras que yo me dedico al centro reformista. Tampoco funciona así. Y sobre todo cuando existen competencias tan complejas, porque el problema de la izquierda o de todo el espacio de la izquierda, centro izquierda, es que ahora son tres, sin contar luego todas las divisiones nacionales que existen en Galicia, en Euskadi, en Cataluña. Y en la derecha pasa exactamente lo mismo. Al ser tres, no existe la posibilidad de hacer competencia porque casi todos tienen dos fronteras, con el bloque de al lado o con otro partido. Y esto te lleva a situaciones donde no se puede hacer una competencia virtuosa, no te va a salir así. Es verdad que el problema fundamental de Sumar para mí ha sido ese, que tú estabas como socio pequeño de un gobierno de izquierdas, con una oposición desde la izquierda. Cuando hacías algo de izquierda, se lo quedaba el socio grande. Y cuando no, te machacaba tu oposición a la izquierda. Entonces, nunca ganabas. Todos los trofeos se los llevaba o uno por oponerse más que tú o el otro por haberlo aprobado. Con lo cual, acabas emparedado en una situación muy compleja. Creo que cuando, por ejemplo, cuando hace unos cuantos años se montó el primer gobierno de coalición, Iglesias fue muy listo al meter a Garzón como ministro. ¿Por qué? Porque así garantizaba que Izquierda Unida no quedaba fuera del espacio de gobierno de coalición y no le podía hacer oposición desde la izquierda. En el abierto, Carlos Sánchez, Estefanía Molina, Ignacio Escular, analizando todavía el efecto que puede tener la dimisión de Yolanda Díaz al frente de Sumar, cómo queda ese espacio a la izquierda del PSOE. Y hablábamos ahora, y Estefanía no había intervenido todavía, de las dificultades, de lo importante que sería que el Partido Socialista ensanchara el espacio hacia el centro, siempre y cuando tuviera una izquierda fuerte, una izquierda potente. Y decíamos, con la polarización que hay ahora, qué difícil es para cualquiera de los dos partidos, a derecha o a izquierda, ir hacia el centro, buscar votantes, buscar electores en el centro. Sí, efectivamente. También por la coyuntura que se ha encontrado Pedro Sánchez, por ejemplo. Tener que lidiar con los partidos independentistas para el votante medio español, a lo mejor le parece algo como muy escorado. Pero de lo que estábamos comentando, y me ha hecho gracia esto de que en el gobierno no había quien pensaba que por qué ahora ha tomado esta decisión. Así entre nosotros, la noche electoral, y esto no hay que irse al ocultismo en las redes sociales, ya había gente de Más Madrid retuiteando y poniendo comentarios que un poco asomaban la guadaña por detrás. Entonces yo creo que antes de que le corten la cabeza a ella, se ha ido. Y ese era un poco el plan de la noche electoral. Y sobre cómo se puede hacer para dinamizar ese espacio, yo creo que sí que hay liderazgos que pueden recomponerlo y dinamizarlo. Por ejemplo, que no tiene por qué ser ella. A mí se me ocurre un perfil como Mónica Oltra. Por un lado, porque lo que decíamos antes, Sumar no es un partido. Sumar ya tiene partidos que lo integran. Y básicamente son partidos periféricos. El liderazgo de Yolanda Díaz estaba generando un fuerte centralismo donde se anulaba la personalidad, me da la impresión, de partidos como Más Madrid, Compromís, Comunes. Entonces, una España donde haya una izquierda a la izquierda del PSOE que llega en esos territorios que tienen arraigo, Comunidad Valenciana, aquí en Madrid es muy potente Más Madrid, los Comunes en Cataluña. Un liderazgo que mide a la España periférica y no se quede mirando al centro. Hoy en día los territorios son muy importantes para gobernar en España. La prueba es que el PP no puede pactar con los independentistas de momento. Luego también un liderazgo que haga las paces con Podemos. Porque, por ejemplo, en el caso de Mónica Oltra, Podemos, Pablo Iglesias, Irene Montero y Joné Belarra la han apoyado mucho en su proceso judicial. Y también ella es un símbolo sobre el embate, el envite de la ultraderecha. Al final, quien se personó en su causa, una de las organizaciones era ultraderechista. Pero puede ser ella como cualquier otro que reúna estas características. Periferia, entenderse con Podemos y ser un símbolo moral de ese espacio en el combate contra ultraderecha. Y creo que parte también del... Pero estas características, excepto lo de las discrepancias con Podemos, también las tenía Yolanda Díaz. Es Periferia, ella es Galicia. Sí. Discrepancia con Podemos todas, pero las características las tenía ella también. Sí, pero a mí me parece que Yolanda Díaz había algo ahí que fallaba y es tal vez la cuestión de... Yo creo que ella, no sé si decir desprecio, un cierto desdén a los partidos. Yo me acuerdo mucho que al principio insistía en esta idea de que los partidos no eran lo importante, como si esto fuera Francia. En España los partidos son muy importantes. Aquí no aparece Macron con una lista de la nada y disuelve todo lo que hay. La cultura de los partidos es muy importante. Yo recuerdo que, por ejemplo, cuando en el anterior gobierno de la coalición algo ocurrió con Alberto Garzón, la polémica de la carne, me da la impresión que hubo quien no sintió que ella lo defendía o que siempre parecía que no daba la cara por las organizaciones, que es precisamente lo que tienen mucho en Podemos. Entre ellos se protegen muchísimo. Tampoco defendía Mónica Oltra. Exactamente. Por ejemplo, es que en España los partidos son tan importantes, aunque a mucha gente no le gusten. Y, por último, yo creo que también la estrategia de Pedro Sánchez, que el PSOE anterior, o el PSOE All School, o el viejo PSOE, critica tanto, ha logrado dos hitos muy importantes para el PSOE. Ha reflotado un partido a costa de sus competidores, y por ahí llora la criatura, es el problema, que se ha comido ese espacio. Y luego también el hecho de que han neutralizado las amenazas territoriales, tanto que se criticaba, que por qué los pactos con el independentismo. Pues mira, se publica la amnistía y los independentistas están ahí. Mira, déjame, porque mientras estamos hablando aquí de la situación de la izquierda, después de las elecciones del domingo en Francia, se ha producido, se está produciendo ahí todo un movimiento, sobre todo ante el auge de la ultraderecha, como vimos en las elecciones del domingo, que lo que está pasando es que la izquierda, toda la izquierda, se está intentando unir en una especie de frente popular. No a la extrema derecha y por decir sí a la democracia, sí a la izquierda. Gracias a vos. Tanto el Partido Socialista, como el Partido Comunista, como los Verdes, como la Francia Insumisa, han anunciado que van a formar una especie de frente popular para concurrir juntos a las elecciones legislativas del 30 de junio, las que adelantó Emmanuel Macron, corresponsal en Francia, Vicenç Batalla. Buenos días. Hola, buenos días, Ángels. Quiere intentar la izquierda agrupar todo el voto progresista para hacer frente a Marine Le Pen, aunque también los ultras, por su parte, dice que ellos van a formar una coalición. Sí, de hecho ha sido bastante rápida este acuerdo de la izquierda, porque ahora llevaban en cuarentena unos meses. Desde la guerra de Gaza hay una diferencia muy fuerte, hay muchas diferencias entre los socialistas, por un lado, y los insumisos de Melanchón, por otro, la forma de dirigirse a este conflicto en Gaza. Pero ayer, yo creo que ante la necesidad virtud, ayer, como además para presentar candidaturas se termina el plazo, todo esto ha ido muy rápido, este fin de semana, pues ayer anunciaron este nuevo Frente Popular, concretamente dijeron que llamaban a la constitución de un nuevo Frente Popular de las fuerzas de izquierda, humanistas, sindicales, asociativas y ciudadanas, para construir una alternativa de Emmanuel Macron y combatir el proyecto racista de la extrema derecha. Y, por ejemplo, ayer mismo la secretaria general de los ecologistas decía esto en medio de manifestaciones que se están haciendo cada día en contra de la posibilidad de que la extrema derecha llegue al poder. Decía esto Marín Tondelier. Hemos puesto en marcha un nuevo Frente Popular, que empezamos la misma noche de las europeas, nos hemos visto todos y discutido y nos hemos puesto de acuerdo para presentar candidaturas únicas en todas las circunscripciones de Francia porque queremos ganar el 30 de junio. Hay que explicar que en Francia el sistema no son listas cerradas por provincias, sino que son circunscripciones uninominales en cada caso, con lo cual, y son a dos vueltas. Si en la primera vuelta no llegas a un determinado porcentaje, no pasas a la segunda y si la izquierda se hubiera presentado separada, pues no hubiera tenido ninguna posibilidad. También llaman a unirse a la llamada que han hecho los sindicatos de manifestaciones este fin de semana. Los sindicatos principales dicen que es para llevar alternativas de por eso al mundo del trabajo. Ha empezado ya la especulación sobre si la izquierda ganara, cosa que está, evidentemente, todavía por ver quién sería el primer ministro. Porque, claro, Melanchón se había presentado él como se presentaba como primer ministro en las legislativas de 2022. Ahora mismo ya cada uno empieza a dar su nombre, pero esto, evidentemente, todavía es muy temprano. Quien sí que ha dado el nombre de primer ministro si ganara las elecciones legislativas es Marine Le Pen, ha dado el nombre de Jordán Bardella, que es quien consiguió el 31,5% en las europeas como cabeza de lista. Ayer lo dijo en la televisión, en la primera cadena de televisión privada y además explicó cuál es su estrategia para las alianzas. Decía esto Marine Le Pen. Claro que somos capaces de hacerlo porque reagruparse significa eso, tener una base programática sobre la que trabajamos con puntos políticos sobre los cuales cada uno se pone de acuerdo. Se refería a la pregunta del entrevistador Marine Le Pen al hecho de que en algunas circunstancias por ejemplo el partido que se llama Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen no presente candidatos contra la derecha de los republicanos y ahora mismo el gran debate en la derecha tradicional que están en una situación muy precaria porque tuvieron un 7% en las europeas es si se rompe el cordón sanitario que hasta ahora se ha mantenido en Francia contra la extrema derecha el Jordan Bardella el que tendría que ser primer ministro acaba de decir ahora que hay algunos políticos de los republicanos que están dispuestos a pactar con ellos con la extrema derecha termino diciendo que Monel Macron va a dar una rueda de prensa esta tarde mientras que mientras que el primer ministro Gabriel Atal ha desaparecido y desde desde la noche de las europeas todavía no ha hablado y todo el mundo se pregunta qué está pasando ahora mismo si realmente digamos la estrategia de Manuel Macron va a funcionar o realmente se ha metido en un abismo con estas elecciones legislativas gracias Vicenç gracias Santiago no sé si se ha metido en un abismo o no pero se acaba de publicar una encuesta lo ha contado ahora mismo lo está contando Reuters una encuesta sobre las legislativas en Francia del 30 de junio que dice que el partido de Le Pen ganaría la primera vuelta con el 36% de los votos que es más de lo que consiguió el domingo en las elecciones europeas y ganaría la segunda vuelta de las legislativas con el 60% de los votos se puede unir la izquierda a lo que quiera pero lo que tiene delante Ignacio es complicado sí es muy complicado y al menos hay una reacción razonable por parte de la izquierda creo que hay que elogiarlo que en una situación así sean capaces de ponerse entre el frente de Judea libre y el frente de liberación de Judea eso está muy bien yo creo que uno de los problemas o de las ventajas de Francia es que la segunda vuelta ha provocado que la extrema derecha suba suba pero nunca gobierne y tiene su parte buena evidentemente porque yo la verdad prefiero una Europa donde Francia no esté gobernada por la extrema derecha pero al mismo tiempo genera un crecimiento sin desgaste porque los ciclos políticos consisten básicamente en que creces llegas al gobierno decepcionas y caes y se inventa otra cosa de hecho si miras los datos electorales en Europa es precisamente en los países donde la extrema derecha ha tocado algo de poder donde la extrema derecha retrocede y yo creo que aunque sea una situación lamentable y que ojalá no fuese necesario creo que tendrá que pasar eso también en Francia tendrá que pasar pues que tengan su particular Brexit que acabaría en mi opinión como ha acabado el Brexit británico con los promotores de esa política suicida para los propios intereses de sus ciudadanos disputando la tercera plaza de las elecciones en el Reino Unido en las próximas elecciones y sin ninguna posibilidad de gobernar pero creo que en Francia mientras exista este mecanismo de la doble vuelta que existe constitucionalmente y que no se pueda y que no llegue nunca a decepcionar la extrema derecha es inevitable que vaya sobre las promesas que nunca puede incumplir y que siempre genera expectativas de ojalá subiesen cumplido seguir creciendo En el abierto Carlos Sánchez Estefanía Molina Ignacio Escolar hablando de ese frente popular que propone la izquierda en Francia de cara a las elecciones legislativas de final de mes para hacer frente a la ultraderecha con ese además esa encuesta que hemos conocido hace muy pocos minutos ese 36% que obtendría el partido de Marín Le Pen en la primera vuelta y hasta un 60% en la segunda vuelta de las elecciones ¿Qué querías decir algo Carlos? No quería comentar lo que decía antes Estefanía de los liderazgos yo como soy un clásico no creo demasiado en los liderazgos yo creo que me gustan más los espacios políticos los contenidos las agendas públicas creo que es mucho más relevante que los liderazgos en sí mismo y de hecho yo creo que cometería un error ahora mismo la izquierda del PSOE si busca una persona tú has citado un nombre de Mónica Oltra yo creo que es un momento de organizar lo que venga en el futuro a través de órganos colegiados donde puedan estar todos y se tomen decisiones consensuadas creo que los liderazgos producen un enorme desgaste político y ya lo hemos visto la propia Yolanda Díaz es probable que si en vez de esperar dos años hasta que lanzó su mar lo hubiera hecho al principio hubiera tenido mucho un efecto mucho más positivo para sus intereses pero desgraciadamente no lo hizo y ahora está pagando las consecuencias creo que los liderazgos y sobre todo si son hiper liderazgos no son buenos y lo estamos viendo incluso en el Partido Socialista creo que el Partido Socialista ha perdido mucho referente digamos de cuadros medios que serían muy interesantes en muchas comunidades autónomas precisamente por el liderazgo de Pedro Sánchez creo que es el momento de volver a la vieja política en el sentido de tener líderes regionales líderes muy conectados con su territorio más que líderes que puedan ganar yo sé que le gusta mucho a los politólogos eso porque estamos en un régimen de opinión pública y lo importante es eso pero yo creo que lo importante es hacer política y eso se hace en los territorios pensaba que ibas a decir estamos en un régimen de politólogos yo creo que en Francia hay mucho espacio para que la izquierda reflote y si suman fuerzas en general la unidad es algo que tiende a gustar al votante la gente parece que se suma al carro se ilusiona y dice bueno ya vamos todos a una y eso genera un efecto dinamización y de hecho hay mucho espacio porque desde Macron hasta Zemmour y hay que decirlo así hay una normalización del discurso de la ultraderecha es decir Marine Le Pen Jordán Bardell ya no ha sacado estos resultados espectaculares en las europeas no porque ahí lo tienen en un rincón no es cierto el propio gobierno de Macron ha normalizado muchas políticas relativas a la inmigración y demás que han contado con el voto de partidos de ultraderecha para salir adelante entonces frente a todo eso claro que hay un espacio si desde el centro hasta el más extremo todos prácticamente defienden lo mismo lo normalizan se habla de una invasión y otras tantas historias también hay un problema con la juventud que eso en España en Francia y en cualquier lado lo que pasa que el rasgo diferencial español es la fuerza del bipartidismo que impide que los extremos se ensanchen por el centro o logren gran representación en Francia el auge del partido de Marine Le Pen y con esta nueva cara que han puesto esto es una estrategia de marketing de manual un chico joven que da buena apariencia que ha hecho un relato personal de una persona de padres que emigraron que es de una zona desfavorecida del barrio creo que de San Denís entonces ha elaborado ahí un relato y que él quiso militar cuando vio a una persona llevando el velo y otras tantas historias y culmina un poco la desdiabolización del partido de Marine Le Pen tanto es así que le ha salido una derecha a su lado mucho más radicalizada que es un poco lo que está pasando en España cuando las ultraderechas se normalizan se vuelven establishment pues acaba saliendo otra que impugna ese establishment que ellos ya encarnan pero Francia es un país donde mucha gente joven se está yendo a esas opciones porque realmente hay un padecimiento y si encima las políticas que se hacen normalizan el discurso de la ultraderecha pues blanco y en botella también una de las claves de la segunda posición de la ultraderecha en Alemania era precisamente los nuevos votantes lo contaba nuestra corresponsal la misma noche electoral voy a recuperar la política doméstica por algo que les contábamos a las 8 de la mañana y es que el partido popular tiene intención de presentar ahora en el congreso sus propias iniciativas y buscar el apoyo de la mayoría mayoría en la que deberían estar incluidos los independentistas con el único objetivo de demostrar que el gobierno puede quedarse solo en las suyas esto quiere decir que el PP se podría apoyar ahora en Junts en la escala republicana para sacar adelante leyes como por ejemplo la ley de trata o la ley del suelo Mariela Rubiola de nuevo hola de nuevo alguna pista sobre lo que piensa hacer el partido popular ya dio ayer Borja Semper cuando dijo aquello de la salida de Pedro Sánchez se está cocinando a fuego lento si detrás de esas palabras de Semper está la asunción del PP de que su victoria europea no ha sido suficiente como para hacer colapsar al gobierno que las elecciones que piden en realidad no van a producirse y el PP además alejaba ayer la posibilidad de una moción de censura por lo que el escenario es el de una legislatura que seguirá y que el PP tiene que intentar torpedear la salida de Pedro Sánchez se está cocinando a fuego lento y creemos que el presidente aunque se resista caerá hoy España sigue sin presupuestos generales del estado y hoy el presidente del gobierno sigue sin la mayoría parlamentaria suficiente para gobernar sigue sin la mayoría suficiente para gobernar decía el portavoz de un PP que se prepara para explotar lo que llaman la debilidad parlamentaria extrema del gobierno ¿cómo? pues presentando en el congreso tú lo decías sus propias leyes empezando por una ley del suelo y otra de trata el PP pretende además hacerlo de manera inminente la consigna es abrir brecha entre el gobierno y sus socios y que mejor que hacerlo piensan con las dos leyes que el gobierno no pudo sacar adelante hace solo pocas semanas la ley del suelo y la ley contra la ley contra la trata de estas leyes del PP se van a sumar a otras iniciativas que el partido ya ha empezado a tramitar como por ejemplo la ley antiocupación y habrá más ángeles se trata de buscar el apoyo o a veces la abstención de Junts, PNV y llegado el caso incluso de RC o Podemos buscan en definitiva que la oposición demuestre capacidad legislativa y que se visualice que la mayoría de Sánchez se resquebraja y que existe una mayoría alternativa repiten en Génova que están a solo cuatro votos de una mayoría en los últimos meses además el PP ya ha conseguido algunos triunfos en esta dirección con mociones y proposiciones de ley y no de ley y tienen claro por tanto que no es imposible siempre y cuando los proyectos ángeles no vayan enmendados por Vox esa es la clave ¿lo van a conseguir siempre? pues en Génova asumen que no pero en el peor de los escenarios dicen vamos a encarecer el precio del apoyo a Sánchez porque vamos a ofrecer a sus socios una alternativa el PP en un breve comunicado remitido ayer a los medios aseguraba que si los socios del gobierno ya actúan contra Sánchez en el Parlamento en referencia a que el PSC ha perdido la mesa no va a ser muy diferente en el Congreso de los Diputados mientras el PP última esta estrategia de acoso y derribo en la Cámara Baja hoy Feijó reúne a sus varones en el Comité Ejecutivo Nacional Mariela gracias a vosotros Ignacio el PP buscando el apoyo de los independentistas de Junts y de Esquerra para demostrarle al gobierno que está solo que ya no le apoyan los suyos esto es la verdad es que muy llamativo explica para empezar lo que se le escapó a Alberto Núñez Fijo en la recta final de la campaña electoral esto de bueno no descartamos o no descartó él un acuerdo entre PP Vox y Junts y al mismo tiempo demuestra una hipocresía tanto criticar al gobierno por pactar no sé las pensiones con estos partidos y ahora se puede pactar con ellos ahora ya sí que vale ¿no? vale bien está a mí me parece razonable yo siempre he defendido que lo importante es lo que se vota no el socio que lo vota asumiendo que si está allí en el Congreso de los Diputados es porque cuenta con el apoyo de un montón de ciudadanos y habrá que respetar esa política aunque no nos guste aunque no nos guste lo que represente pero claro yo ahí veo un problema en la estrategia entiendo que pueda salir adelante me parece un poco triste que al final la prioridad sea desgastar al gobierno y no aprobar una ley de suelo como si no hubiese un problema en España con la vivienda que estaría bien que se pusieran de acuerdos y seguro que si lo han hecho en foros previos entre los ayuntamientos principales de España hay un clamor por aprobar esa ley tanto de izquierdas como de derechas pero claro el problema de esto es que si tú te pones a aceptar como lo están haciendo ahora que puedes pactar una moción de censura o que puedes desgastar al gobierno para un horizonte de una moción de censura con PP Vox y Junts de verdad Vox va a poderse poner en esa foto teniendo un competidor en la extrema derecha que le está acusando ahora de ser unos vendidos también de verdad el votante de Vox va a entender que se pacte con Puigdemont para tumbar a Sánchez al que se acusa de tradición por haber pactado con Puigdemont es que es todo un poquito complicado de tragar y cosas más raras hemos visto en la política española pero yo quiero ver cómo nos lo explican cómo explica Junts que se apoya en el PP a cambio de qué y cómo explica el PP que se apoya en Junts porque hay un fin que justifica los medios porque el pecado de ese presidente es haber pactado con Junts en fin empieza a ser teológico Estefanía bueno yo creo y lo sostuve aquí la semana pasada yo creo que Feijóo está macerando una nueva legitimidad y está normalizando se está desacomplejando para que si algún día tiene que pactar con el Junts salido de la amnistía y con el PNV los suyos no le digan pero bueno ¿qué es esto? no, no, chicos estabais avisados se ha visto yo creo en las elecciones vascas y catalanas el PP ha ido allí a no incendiar a no montar mucho lío no se atrevieron a decir afortunadamente el infame que te vote chapote en el país vasco en las elecciones porque saben que eso allí la sociedad vasca no da votos al contrario la gente se enfada con esto y en Cataluña no hicieron caballo de batalla con la amnistía porque saben que ha funcionado y el votante constitucionalista está aliviado poco de pasar página del procés y a la vez eso le genera no seguir levantando ampollas con Junts y el PNV a mí me parece que todo esto no es casual yo lo he dicho desde el minuto uno eso es el inconsciente que se revela a sí mismo cuando sale este desliz de la semana pasada de no negar taxativamente que vaya a pactar con Junts es porque eso están los planes eso está en la agenda ¿cuándo? cuando sea posible ahora se vuelve a ver intentaremos cosechar aliados para ir en contra del gobierno ¿quién? curiosamente Junts entonces ese es el tema y luego que Vox Junts y el PP si no fuera por la cuestión nacional no están tan lejos ni de la economía con el giro a la convergencia que ha pegado Junts en esta campaña hablando de bajadas de impuestos como las del PP ni en inmigración discurso al que se ha abonado Junts porque le ha salido el competidor alianza catalana entonces la derecha tiene sus propias lógicas más allá de la amnistía la amnistía es el favor que les va a hacer Pedro Sánchez aunque nunca se lo vayan a reconocer pero yo tengo la impresión que eso está y es más haberlo soltado esto es muy curioso haberlo soltado en medio de dos campañas electorales ese desliz en las elecciones gallegas como del indulto condicionado y luego ahora esto lo que hace es blanquearlo ante las urnas luego nadie le podrá decir esto nos va a quitar votos no, no, fíjate si ya lo soltamos en unas elecciones si en los últimos dos, tres, cuatro años desde el colapso de Ciudadanos el Partido Popular ha crecido fundamentalmente a costa de Ciudadanos es decir eso es lo que explica pues acá haya subido en no sé cuántos diputados en 14 puntos en las elecciones del Parlamento porque Ciudadanos está ya liquidado y ha asumido completamente los escaños que tenía Ciudadanos entonces tiene que buscar nuevos caladeros y los nuevos caladeros no están en su derecha están en el nacionalismo es decir donde el principal lunar que tiene el Partido Popular es en el País Vasco y sobre todo por razones obviamente de tamaño de la comunidad autónoma en Cataluña y ahí es donde tiene que crecer y yo creo por eso vamos a un escenario que a mí me parece positivo es decir yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Ignacio ahora yo creo que lo importante es lo que se vota no digamos hay que enseñar que hay una identidad de quien vota cosas si las cosas son buenas para los ciudadanos creo que es extraordinario que lleguen pactos Junts y el Partido Popular porque entre otras cosas por así se desmascaría digamos lo que significan los dos partidos es decir que son mucho más comunes o están muy de acuerdo en muchas políticas que lo que habitualmente dicen de todas formas decías Ignacio me gustaría ver cómo explican en el Partido Popular y en Junts ¿tú crees que les preocupa cómo tienen que explicarlo? a ver yo creo que esto tiene complicaciones muchas veces hacen sí, sí no, no estoy de acuerdo contigo tú eres Junts y has pactado la amnistía y ahora vas a explicar a tu votante que vas a pactar con los que en gran medida lideraron la oposición represiva como yo las decisiones represivas como yo las califican frente al procés con el PP ¿a cambio de qué? ¿y cómo lo explica el PP también? ¿hemos pactado con Junts? ¿qué exactamente? porque la parte de desgastar al gobierno con medidas legislativas oye a mí si se aprueban legislaciones en el Parlamento no me parece ni siquiera me parece mal me parece bien yo creo que es necesaria una ley contra la trata por ejemplo y preferiría que tuviese la participación de los partidos de izquierda y que no se haga desde la derecha pero como prioridad creo que hay que aprobar esa ley y que hay que aprobar también una ley del suelo que puede cambiar mucho en función de cuáles sean sus prioridades pero creo que en cualquier caso es necesario pero claro si tú te vas más allá y del desgaste pasamos a ver cómo echamos a Sánchez a Sánchez solo se le echa de dos maneras si Sánchez decide convocar unas elecciones que no entiendo por qué va a hacerlo o sea cuáles son los argumentos prácticos no tiene incentivos para hacerlo y la otra acción es si se conforma una mayoría alternativa capaz de aprobar una moción de censura ¿con qué votos? porque las dos vías son el PNV con el que acaba de pactar el Partido Socialista el gobierno de Euskadi que es su socio allí o los independentistas y cómo va a explicar eso no sólo el PP Vox a sus votantes va a decirle Vox a sus votantes que vamos a pactar con Junts porque de esa manera acabamos con Sánchez que fue un traidor por pactar con Junts perfecto habrá quien lo compre pero a mí me parece difícil de tragar pero es que además todo esto de lo que estamos hablando pilla en medio de las negociaciones para la formación de un gobierno en Cataluña ayer hubo el primer capítulo decíamos en cuanto se constituya el Parlamento y se constituya la mesa del Parlamento tendremos alguna alguna pista de por donde pueden ir las negociaciones bueno pues de momento Esquerra Republicana de Cataluña rechazó la oferta del PSC para presidir la Cámara y prefirió votar al candidato de Junts a Josep Rull que es conseller indultado por el procés que se ha convertido en el nuevo presidente de la Cámara y esto lo que quiere decir es que Junts que la formación de Carles Puigamont va a controlar los tiempos en el Parlamento de Cataluña Radio Barcelona Xavi Abello buen día buen día Ángels claro así de entrada luego no sé lo que está pasando por detrás pero así de entrada lo que pasó ayer da la sensación de que complica las negociaciones entre Esquerra y el PSC para intentar formar gobierno aunque también es verdad que Esquerra dice que una cosa no tiene que ver con la otra sí lo que está claro es que la negociación de una posible investidura de Salvador Villa no va a ser un camino fácil los socialistas intentaban allanarlo ofreciendo la presidencia de Esquerra pero estos han preferido no atarse y entregarse la Junts para que controlen ellos sin desgaste digamos para Esquerra los tiempos de la investidura y por lo tanto también del posible retorno de Puigdemont en Esquerra se han tomado la negociación de la mesa como una oportunidad por un lado de seguir con más coherencia la línea de los últimos años en este órgano en el que los socialistas pues habían llevado al constitucional varias de las decisiones tomadas por el independentismo pero a la vez también como un juego de equilibrios necesario en el partido son conscientes de que el debate ahora está entre facilitar el gobierno del PSC o ir a una repetición electoral y por ello la portavoz Marta Vilalta ha vuelto a reiterar que el acuerdo independentista de ayer no presupone nada de lo que pueda suceder a partir de ahora no presupone res hem desvinculat les negociaciones fins ahora hem negociat per aquesta constitución de la mesa del Parlamento dice que han desvinculado las negociaciones Esquerra da por hecho que Puigdemont no tiene posibilidades de ser presidente por mucho que Josep Rull pueda colocar su investidura en primer lugar en este aspecto hay cierta incertidumbre sobre lo que puede suceder a partir de ahora algunas fuentes creen que esta investidura puede ser un trámite la de Puigdemont que haya que pasar pero otras también empiezan a especular con la posibilidad de que el próximo 25 de junio que es más o menos la fecha marcada no se llegue a producir ningún debate de investidura si ningún candidato reúne aún las mayorías necesarias y se active la cuenta atrás hacia la repetición electoral de momento el PSC va a centrarse en convencer a Esquerra es el único camino que los socialistas ven viable para su investidura mientras los republicanos tienen claro que de entrada no le darán apoyo y que luego dependerá de lo mucho o poco que ceda a Salvador Illa en las cuestiones que han exigido como por ejemplo la de recaudar todos los impuestos la de la financiación singular pero también de cómo respire su militancia que de momento está bastante dividida sobre esta cuestión Xavi, gracias Buenos días Además, Estefanía el acuerdo independentista que permitió ayer hacer presidente de la Cámara a Josep Rull es un acuerdo que es insuficiente para la proclamación de un presidente de la Generalitat independentista Claro, a ver vamos a ver ayer el independentismo pues siente que se cobró una victoria pero en realidad no tienen números para que gobierne Puigdemont por varios motivos el primero para que sea presidente el primero porque Pedro Sánchez yo creo que no va a renunciar a Illa Illa es el símbolo de cómo se le ha echado todo el mundo encima con la amnistía y los indultos ha funcionado es el símbolo de que el apaciguamiento ha funcionado en Cataluña y es un símbolo a nivel internacional para Europa de cara interno a la opinión pública española de cara a todas las batallas que le van a presentar en los tribunales la oposición de cara a todo el procedimiento judicial que va a seguir la aplicación de la amnistía es el símbolo de que esto tenía un sentido ha servido para algo que es desplazar al independentismo y que pueda gobernar un candidato del PSC y dejar atrás el procés como se entendió en el año 17 luego porque Puigdemont no es un candidato realista a mí me da la impresión que lo que pretenden poniendo a Josep Rull es un poco controlar los tiempos tal que a ver si en el mientras tanto llega Puigdemont y lo pueden investir pero mientras no llega y yo creo que su periplo hasta que se le aplique la amnistía va a ser largo a nivel judicial van a pasar los plazos no va a dar tiempo a que llegue y el tribunal constitucional ya dijo que no puede haber investiduras telemáticas creo que lo dijo el año 18 aunque llegue tampoco tiene los votos para ser investido claro pero aquí su loca teoría es que se abstenga al PSC o el PSC nos apoye pero es que no está ni aquí no lo pueden investir a distancia telemático esto ya lo dijo el TC que no se puede y también digo que ahí se expone Rull a un gran riesgo de ver cómo juegan sus cartas ha sido indultado no sé otro procedimiento judicial después de haber sido indultado es todo rocambolesco aunque también te digo Laura Borràs que también venía de Junts y otros presidentes del parlamento independentistas han jugado mucho a la retórica de sí sí desafiamos pero en verdad no han desafiado nada a lo mejor también se mueve en esa escala de grises yo para simplificar el debate quitaría de la mesa las cosas que son imposibles es imposible que el PSC vaya a permitir con su abstención o su voto que Puigdemont sea presidente es imposible es que incluso si Sánchez incluso si Sánchez enloquece porque sería una locura y dice os mando al PSC el PSC se revela o sea eso no va a ocurrir y a partir de aquí entramos en las en las posibilidades de lo que puede ocurrir ¿qué ha hecho Esquerra? Esquerra tenía la presidencia y ha renunciado a ella ¿por qué lo ha hecho? pues lo ha hecho para quitarse de encima el marrón de decidir a quién elige como candidato porque si Esquerra tiene la mesa y le dice a Ailla ponte tú ya tenemos un problema en las bases de Esquerra en el independentismo con Esquerra diciendo ya te has rendido y claro ha preferido tener control buenos puestos en la mesa que presidir la mesa a partir de ahí ahora la decisión es que va a hacer el nuevo presidente del parlamento ¿a quién va a nombrar? si va a nombrar en primer lugar a Ailla o a Puigdemont y la teoría decía que a Puigdemont pero yo empiezo a pensar que la jugada puede ser Ailla porque no hay que perder de vista que la estrategia de Puigdemont y de Junts pasa por una repetición electoral es su única opción con este parlamento saben perfectamente que no hay ninguna posibilidad de que Puigdemont pueda ser presidente entonces están intentando que el único candidato que sí que tiene opciones que Silla no las consiga y forzar la repetición tú nombras primero a Ailla colocas a Esquerra en una situación difícil porque para Esquerra era más sencillo primero va Puigdemont fracasa no ha salido chicos no se puede algo que es evidente que no se puede y entonces apoyo a Ailla pero al final todo esto se va a resumir en una decisión de Esquerra si Esquerra prefiere una repetición electoral con todo lo que eso implica para su partido que es peor o peor muy probablemente o si Esquerra prefiere dejar pasar a Ailla que es algo que probablemente creo que acabaría sucediendo de una manera o de otra incluso si se va a una repetición electoral yo no veo no en el Parlamento en los votos de la sociedad catalana y el domingo tuvimos otra muestra mayorías para algo distinto que una presidencia de Ales Alvarez recordemos que en las elecciones del domingo tanto Esquerra como Junts perdieron perdieron votos el futuro de RC está ligado al del Partido Socialista y eso lo vamos a ver probablemente en los presupuestos que hay del Estado yo creo que lo de lo de ayer es simplemente una señal que se quiere dar para que no tenga demasiado poder también el PSC en Cataluña a RC le interesa tener una cierta autonomía pero desde luego a RC no gana nada apoyando siguiendo la estela o la estrategia o la táctica del señor Puigdemont es decir yo creo que su mirada está más en Madrid en el sentido digamos que puede ser un partido bien organizado que con el tiempo puede volver a recuperar las posiciones perdidas y si saca adelante los presupuestos que hay del Estado yo creo que ahí tiene mucho que decir desde el punto de vista de la opinión pública catalana que va a valorarlo positivamente el que es un partido digamos con capacidad de gobierno con capacidad de una visión no digo de Estado no es que se vuelva nacionalista español sino simplemente que es un partido serio que hace las cosas mientras que Puigdemont va a aparecer como lo que es que es realmente imprevisible en términos políticos creo que la clave en todo lo que estamos hablando toda esta mañana están los presupuestos generales del Estado es decir que probablemente tendrá que presentarlos el gobierno antes del 1 de octubre de este año que quedan muy poquitos meses y a partir de ahí podremos evaluar y es muy probable que ni siquiera en aquel momento cuando el gobierno presente el proyecto de presupuestos haya presidente de la Generalitat yo creo que está muy vinculado de una cosa a la otra Al hilo de lo que decía Ignacio Escolar sobre la estrategia de Junts este fin de semana que he estado en Cataluña me ha llegado que hay en Junts quien sostiene que un poco el plan es convencer a Esquerra de que a lo mejor lo más conveniente es ir a unas elecciones reeditar una especie de Junts-Pelsi es decir que vuelvan a ir en coalición todos juntos con el único objetivo de impedir que ya pueda ser presidente o que haya un tripartite o un tripartite o que Esquerra apoye eso pero es que al final la hipocresía es tal que eso es no reconocer lo que le ha pasado al independentismo el votante se ha ido a otras opciones no solo alianza catalana también parte del votante Esquerra ha salido al PSC ha habido abstención muy importante se ha perdido desde el año 2021 unos 600.000 votos porque el votante independentista está frustrado ve esta retórica de las mesas de diálogo que saben que no llevan a ninguna parte pero lo que realmente obtienen los líderes del proceso son indultos y amnistías entonces lo que esperan es impedir la investidura de otro candidato que tiene los números que es posible en aras de no reconocer sus propios errores frente a su votante y patada para adelante huir hacia adelante es todo bastante rocambolesco entonces yo creo que eso no tiene ningún camino el único es que Esquerra no acepta que ha sido atrapada por su doble juego aquí en Madrid se vendían muy aseados muy nosotros no somos Junts pero luego cuando tienen la oportunidad de apoyar a Illa arrastrar los pies me quito del medio ya veremos Junquera se va igual para volver como líder mesiánico en octubre en noviembre entonces Esquerra está atrapada en su propio juego pero yo creo que una repetición electoral no les conviene porque no hay escenario más allá de un Junts Pelsino no tengo la impresión que vayan a tener los números por cómo está de quemado el independentismo civil y por último ya se está diciendo mucho que ayer se produjo desobediencia en el Parlamento por aceptar el voto delegado bueno yo he estado hablando con juristas y eso yo no soy juez pero eso no es así ¿Permitió el presidente de la mesa el voto que el Constitucional había negado el voto de los dos fugados de los dos diputados fugados? Claro el tema es que el Constitucional ha anulado un acuerdo de la mesa del Parlamento anterior y eso nadie lo cuestiona pero para esta votación el Constitucional no se ha pronunciado no ha ni siquiera percibido no ha enviado ninguna advertencia entonces han adoptado un acuerdo ahora el Constitucional se puede pronunciar y decir que eso no está de acuerdo pero eso no es desobediencia no lo digo porque ya la derecha va haciendo su relato fíjate otra vez están en el desafío por la cuenta que les trae no están en el desafío de todas formas tienen cada uno que alimentar su retórica claro también escuchamos ayer al presidente del Parlamento hablando de la mesa antirrepresión es decir que tienen que alimentar cada uno su retórica una última cosa porque han pasado 48 horas de las elecciones o de que conociéramos el resultado menos de 48 horas el resultado de las elecciones en Europa y ya sabemos quienes van a ser los encargados de negociar en nombre de los socialdemócratas va a ser Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholz ellos van a representar a la socialdemocracia en la negociación para los altos cargos de la Unión Europea habrá que ver además en qué grupos se integran algunos partidos de ultraderecha que han conseguido representación en la Eurocámara corresponsal en Bruselas Enrique García Pozo buenos días ¿qué tal Ángels? buenos días ¿qué calendario Enrique hay ahora en Europa? porque Ursula von der Leyen sigue siendo la favorita para seguir presidiendo la Comisión Europea sí la fecha más relevante nos lleva al lunes de la semana que viene esa noche el presidente del Consejo Charles Michel ha convocado a los líderes de los 27 a una cena informal será la primera vez en la que se sienten con los resultados encima de la mesa se espera que en esa cita aquí en Bruselas sirva para acelerar o incluso cerrar las negociaciones de los llamados top jobs los tres altos cargos de las instituciones comunitarias presidencia de la Comisión presidencia del Consejo y alto representante en esas negociaciones ya lo decía Sánchez y el canciller alemán serán los negociadores socialistas el presidente español además repite como negociador de la familia socialdemócrata un rol que ya ejerció en 2019 entonces con Antonio Costa ex primer ministro portugués que sigue en las quinielas para ocupar la presidencia del Consejo no hay dudas o hay pocas dudas de que los 27 se pondrán de acuerdo para nominar a Úrsula von der Leyen que luego tiene que ser ratificada en el Parlamento Parlamento donde ese centro o ese espacio europeísta tiene mayoría tiene más de 400 escaños pero Úrsula von der Leyen se los tiene que ganar y los líderes los socialistas y también los liberales le siguen poniendo la misma línea roja hacer un cordón sanitario a partidos como el de Miley además aquí también Ángels en Bruselas empieza a sonar el nombre de la primera ministra Estonia la liberal Kayakalas un perfil muy duro que podría ser la jefa de la diplomacia comunitaria es un nombre que empieza a sonar como posible candidata liberal pero ahora mismo las cartas van a empezar a ponerse encima de la mesa lo que empieza ahora son las negociaciones que es lo más complejo y como digo con la vista puesta ya en la fecha del 17 en esa cena informal de los 27 aquí en Bruselas Enrique gracias a vosotros hasta luego vamos a ir terminando ya el abierto Ana Uslé Sergio Castro buenos días contadnos y contadle a los oyentes lo que vamos a poder escuchar a partir de ahora pues en unos minutos tenemos cita con el Comando Norte vamos a tratar de explicar el mundo a través del tamaño de las cosas vale que dicen de nosotros por ejemplo las dimensiones de las casas imagínate la casa de Sastre que es una de las más grandes que hay en Europa que dicen en realidad de Europa que están en consonancia con lo grande que es su nómina bueno es que abarca varios pueblos valencianos somos una comarca una comarca bueno pues nos vamos a preguntar por eso el Sastre la comarca del Sastre del norte y por quienes deciden la medida estándar de las cosas lo vamos a hacer con Nacho Carretero y con Aitana Castaño pero también con la arquitecta Inés Sánchez y nuestra Miss Experiencia de hoy es una grande aquí si va por tamaño Maruja Vilches tiene 83 años fue la primera hermana mayor de una cofradía de Sevilla cosa que durante 600 años solo han sido hombres y tiene una ONG en las 3000 viviendas una de las barreras más pobres de Europa así que muchas maravillas más descubriremos de ella después y a partir de las 11 con Pablo Ortiz de Zárate el artesano que viene en los últimos capítulos trayéndonos cuadros de pájaros no sé por qué vale hoy toca el canto de la Alondra de Jules Breton porque yo creo que un día le dije que no me gustaban mucho los pájaros pues por eso lo debe de hacer es un cuadro que explica exactamente una de las grandes funciones del arte que es proporcionar y ofrecer esperanza y además de pasar lista a nuestras plantas Eduardo Barba nos va a hablar hoy de cómo se ponen los nombres a las variedades más utilizadas en jardinería a las que se crean en los viveros por ejemplo se ponen nombres de ciudades de personajes históricos o incluso de nuestras parejas qué romántico pero nadie le ha puesto nuestro nombre en una planta sí yo tengo una que la llamo Ángel ¿y qué tal va de salud? ya murió en 15 minutos de fama finalizamos con Martín Bianchi la semana pasada os comentábamos que la reina Sofía había metido en su casa bueno había metido había cogido a Irene Urdangarín de su nieta que menos pero nos llama la atención que esta semana haga lo propio con el hermano de esta con Miguel así que todos los Urdangarín pero ir a dormir a casa la yaya es muy habitual pero creo que no es dormir solo que es más cosas bueno y luego hablaremos de la boda del año la del duque de Wensmister el hombre más rico del país con Olivia Hanson que ha sido vestida en los zapatos ayer hablábamos mucho de zapatos por una catalana por Silvia Lago cuidado con este nombre ¿y qué opina Mario Laurrea de los zapatos de la novia? no se lo he podido preguntar probablemente no le gusten seguro porque yo los he visto y no, no es que son azules y el vestido es blanco pero habla la envidia pues lo que se lleva ahora ahora se lleva eso claro venga Carlos Sánchez Estefanía Molina Ignacio Escolar hasta la semana que viene adiós adiós para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita